Me meto una jeta así, le doy hasta mañana Yo soy su pandillero, sin usar bandana Tú no me importas a mí, cabrón yo no soy tu pana Yo bebo champaña y como marimana Me meto una jeta así, le doy hasta mañana Yo soy su pandillero, sin usar bandana Tú no me importas a mí, cabrón yo no soy tu pana Yo bebo champaña y como marimana Me como tu gata de desayuno, labro las patas como ninguno No sabe en nada, la pinta es de santa Pero conmigo es tremenda santa, chingas le encantan y nunca se espantan Cuando la corta le sube la falda, cuando me meto una rola No faltan meses, me meten dos tachas Vendo un billy y ya está borracha Le pongo el toto, también la cacha Me dice que Andouchi, le digo Versace El banco virado como una cardacha Me tira por WhatsApp, me dice que ya tú la empachas Cabrón yo la parto, canta los guantes y no engancha Cabrón tú no me importas Yo tengo la torta, yo tengo la corta Cabrón tú a mí no me importas Vete pa' el carajo no me importa si no me soporta Me meto una jeta así, le doy hasta mañana Yo soy su pandillero, sin usar bandana Tú no me importa a mí, cabrón yo lo soy tu pana Yo bebo champaña y como marimana Me meto una jeta así, le doy hasta mañana Yo soy su pandillero, sin usar bandana Tú no me importa a mí, cabrón yo lo soy tu pana Yo bebo champaña y como marimana Bota los videos, me dice que abrón es nacha Supre criminal, nadie da tacha Pero el jefe es una cucaracha Y con el palo, como el limbo, siempre te agachas Grande abrón o despacha, maneja a cacha Ella lo quiere completo, me arruñe a mi espalda Cuando a mi bicho yo le meto Con él se le mata, pero yo sé quién se la saca Cabrón, ¿dónde la amba? Que no he estrenado el AK Cuando suena un placa, te saca la caca Cabrón, estamos a fuego, a fuego, a fuego la lata Me quedo con tu gata, te ve y te morí y te jala las patas Cabrón, ella es una sata, la tiene confundida Después de una píldora le meto de noche y le meto de día Me meto una jeta así, le doy hasta mañana Yo soy su pandillero, sin usar bandana Tú no me importa a mí, cabrón yo no soy tu pana Yo bebo champaña, y como marimana Me meto una jeta así, le doy hasta mañana Yo soy su pandillero, sin usar bandana Tú no me importa a mí, cabrón yo no soy tu pana Yo bebo champaña, y como marimana I'm from my love Yo soy su pandillero, sin usar bandana